¡Viste, soldado! ¡Sí, señor! ¿A quién defendemos, soldado? Al Alzarón de Fuertaventura, señor. ¡No, no, no! Al Alzarón de Fuertaventura, señor. ¿Quién es nuestro enemigo? ¡Solvia, señor! ¿Y quién le paga, soldado? ¡Refsol, señor! ¡Prepárenos para la batalla! ¿Qué ha hecho, mi capitán? ¿Qué día tendrá lugar la batalla? Un sabatito, el 24M, mi capitán. ¿A qué hora comienza la batalla? A la 19-00-00-00, mi capitán. Comenzamos la batalla en la calle Reaz, en el Cabrito Viejo. ¿A qué, mi capitán? Punto de encuentro. Sí. Seguimos la calle, pasamos por el kiosco de la música y llegamos a la motel, el equipo abado de acentuñamiento. Claro, tomarnos una cervecita, mi capitán, que tendremos él. Continuamos. Y finaliza la batalla en... ¿El equipo ferial? Sí, mi capitán. ¿Enterrido? Actuó, ¿sabe quién actuó? Luz Casar. ¡Deja de parquinas! ¿Entendido? Sí, mi capitán. Ahora... El kit de batalla. Sí, mi capitán. ¿Cuántos negros? Dos euros en cualquier ferretería. ¡Mono blanco! Un euro 44 en cualquier ferretería. ¡Camiseta! Se puede coger de cualquier colectivo que esté a favor del... ¡Soldado! ¡En contra de las plataformas! Mi capitán, ¿el cabido subvenciona a la ropa de ataque? Por supuesto que no. Estamos en crisis y hay recortes en defensa. ¿Medioambientales? Por supuesto. Mi capitán, ¿y los civiles cómo irán vestidos? Bueno, los civiles podrán ir con cualquier elemento negro. Por ejemplo, un jersey negro. Una bufanda negra. Una pantera. Un bárbata. Un globo negro. Un pantalón negro. Una cafanera. Una pantera. ¡Has repetido, pantera! ¡Campana y se acabó! ¿Cómo puedo ver, mi capitán? ¡Negro! Muy negro. ¡Jodido, Soria! ¡Prepárenme unas para la batalla! ¡Sí, mi capitán! ¡Oh! No, 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 no. ¡No!